¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues no cabe duda que las cosas cada vez se ponen de mal en peor. Así es amigos, pues como les he comentado en muchos videos anteriores, en esta parte del mundo las cosas parecen estar patas para arriba. Así es amigos, ya nadie respeta nada, ya todos hacen lo que se les pegue su gana, pero afortunadamente todavía tenemos a nuestros héroes anónimos. Y este señor que estamos viendo aquí de chaleco, mírame que me pierdo, es el protagonista de este video, ya que como podremos ver, unos muchachos se pusieron así libremente a querer imponer su ley, por decirlo así, ya que estaban pues haciendo cosas que no son muy adecuadas, y no me refiero precisamente a estas dos chicas que estamos viendo en pantalla, sino que este acercamiento es porque en este momento va a aparecer nuestro héroe, ahí va, mirenlo, aparentemente va a poner orden ahí, pero no, 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 ese no es el momento del cual les estamos hablando, el momento del que les estamos hablando se aproxima en la siguiente toma, espérense dos, tres, cuatro segundos y lo van a poder ver por ustedes mismos. Este señor primero quiso ir a quejarse a la administración para ver qué hacía, al parecer le dijeron que él tenía todo el poder de hacerlo, y así fue como ocurrió. Una vez que fue a preguntar, pues que se regresa, y son estos los muchachones que están haciendo, haciendo, pues unos actos que no son muy adecuados para ser a plena luz del día, como se pueden dar cuenta, pues están conviviendo con, pues con unos objetos que no son de, pues permitidos, ¿no?, que para muchos menores, para mucha gente sana, atlética, ustedes saben, y pues aquí bien contentos, bien libres, quitados de la pena, sin que nadie les diga nada, pues fumando cosas que no deben de fumar, pues hablando un poquito lépero, pero pues afortunadamente nuestro héroe llegó a poner el orden, y ahorita ustedes lo van a ver por qué. Miren, para empezar, yo creo que se están comunicando entre ellos mismos, entre texto y texto, uno hablando por teléfono, o sea, si pueden hacer eso en su comodidad de su casa, aquí viendo una película y todo el rollo, y no, lo tienen que hacer justo en la calle, en la vía pública, donde uno debe de mantener el orden, burlándose y todo, aquí los muchachones, sin que nadie les diga nada, ya que pues así como los podemos ver, pues como que dan un poquito de miedo, ¿no?, y bueno, no les diría que los viéramos en la noche, porque nada más veríamos puntitos blancos, pero ese no es el punto, el punto es de que estos chavos estaban bien campantes aquí, pues primero pues fumando, hablando medio léperos, en voz alta, pasaban las familias, ya que pues a esa hora, pues de domingo, pues se acostumbra a desayunar, hasta que este señor, pues sí les dijo de una forma como que en su idioma, ¿saben qué, muchachos?, mejor váyanse por allá donde no los vean, para que no me llamen la atención, porque hasta eso es inteligente el señor, y no se les puso al brinco, ya que pues allá se acostumbra pues a como que a tomar pues su propia justicia, por propia mano y pues como que no le convenía a este señor, y luego luego se ve que sabe, sabe cómo se ponen las cosas allá, y pues aquí como que entrando entre la plática y eso, mira que vemos aquí escondiendo las cosas, pues de repente los asustan, ¿no?, diciéndoles que pues puede venir la autoridad, y que les puede ir peor, y pues prefieren como que colaborar, ponen de su parte para que las cosas no se empeoren, pero el hecho es de que esta persona encargada del parking, no permite que este tipo de cosas sucedan, ya sea que vaya a la administración, o lo haga por él mismo, pero bueno amigos, ya lo saben, suscríbanse, denle like, y nos vemos en nuestro próximo video, y estamos en contacto.